hola qué tal bien bien mucho un día más como siempre al vuestro spa y al vuestro programa que dediquen cada día a parar de fallos de fiesta en definitiva a vernos resodelo nostre al vuestro programa y a la vuestra televisión a la de toda la vida esta no se va a ir a tornar esta siempre está y siempre está parlant de lo nuestro así que comencen ya un programa vamos a hablar de muchas cosas evidentemente las fallas van a ser protagonistas porque están viendo fallas porque arriba ya la Festa Fallera y de fet ya va a arribar a moltes poblaciones de la provincia de Valencia que ya ha comenzado a la seua festa este próximo camp de semana y como no pues el següent camp de semana donde comenzará la Festa Fallera pues a todos los municipios a Torrenta, a ver si tú será por otra, no importa, a moltes poblaciones que hablaremos de la próxima semana y como no al Cap Casal en la Festa ya es protagonista y hasta el carrer se podría disfrutar de esa exposición del que estén presentes en todas ellas a solos les tenemos que dar al me gusta y trobar la información en cualsebol lloc en cualsebol momento y en cualsebol lugar y que si no pues que disfruten así del su programa cada día así a la seua televisión y que nosotros sí que informen de todo así que comencem parlant hoy y conocemos un poquito más a prop un municipio que tiene las fallas como bandera, como señas de identidad de la elección municipal y además unas festas, unas fallas que en hoy han sido declaradas de interés turístico autonómic o algo más, ¿eh? y si ahorita vamos a hablar de las fallas al Cap y Casal porque ahí se representaban también los monos y cristianos así que como enseña un programa con las fallas como siempre son protagonistas. Al programa de hoy nos visitan los amigos de Ben Aguasil que ya están preparados para dar la bienvenida a las fallas 2019, hablaremos con los máximos representantes de la Festa Fallera que nos contaran cómo van los nervios previos a la crida. La falla Pio 11 Fontanars prepara la seua tradicional entre Damora i Cristiana de Safforins. El president de la falla Paco García ens contarà totes les novetats d'un acte que ja s'ha convertit en una cita indispensable dins del calendario faller. I parlem de les falles, parlem de les falles que estan a vore en tot, pràcticament, de tota la geografia de la nostra comunitat valenciana, des de Benicarlo hasta Elda i com no, presents en pràcticament tots els municipis de la provincia de València. I parlem d'una comarca fallera per excel·lència. Tenim localitats tan importants que celebren els seus falles durant la setmana fallera i després de la setmana de falles, com Pedralba, però avui parlem d'una població que el senys faller és molt important i parlem de Ben Aguasil. Bona vesprada, què tal, com estem? Bona vesprada. El regidor de les signes d'identitat, senyes d'identitat de la localitat de Ben Aguasil. I la presidenta, la nova presidenta de la junta local. Bona vesprada, com estem? Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Ja, què hi ha emès? Bona vesprada, sinó que hi ha legislatura. Estamos prácticamente en fallas, pero en fallas especiales porque han sido declaradas de un turístico provincial. Correcto. Desde el Ayuntamiento, lo que haremos valorar desde hace dos años, ya que comenzaremos todo este trabajo, un trabajo de recopilación de toda la historia de las fallas, pues era la de darles ese punto de honor que se merece en nuestra localidad. Teniendo en cuenta que es una localidad que tiene 10.800 habitantes y más de 2.000 falleros censados en 10 comisiones falleras. Yo siempre digo, y siempre lo tenemos a Gala, que sí que podemos decir que Benocio es el pueblo más fallero, más fallero por el nombre de habitantes y más fallero por el número de comisiones falleras a regla de la población. Demanaremos en principio la festa de interés autonòmic. Bueno, desde la Generalitat ha considerado que de momento tenemos que parar en el tema provincial por un tema de publicidad. Pero uno de los elementos que era la difusión y sobre todo el que se ve en nuestra localidad, en nuestra comunidad y en otros puntos, pues uno de los factores también que estamos implantando es esto, el comunicar, el transmitir, que además de las fallas de Valencia, del Capicasal, que hayan muchas otras localidades y sobre todo que no se pierden las de nuestro pueblo, que para nosotros y son los mejores del mundo, que es lo lógico. Y para la gente del pueblo y para la gente que también viene de fuera, porque mucha gente va a disfrutar de las fallas de Benocio, sobre todo por la falla, porque aposto por lo que es el mal llamado monumento, ¿no? Monument, sí. ¿Paposto por las fallas, aposto por eso, no? Sí, nosotros tenemos tres secciones de categorías, de fallas. Tenemos sección primera, sección segunda y tercera. Y entonces todos luchamos para ser un pueblo, como dice Estefan, de 10.000 habitantes. Se hacen monumentos de mucha categoría. No hay fallas que valen más de 30.000 euros. Claro que sí. Y además, con cursos de presa, buenas presentaciones. Muy buenas presentaciones. La cultura es también parte fundamental de la vuestra fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros todas las semanas tenemos presentaciones. Se hace la presentación, se hacen vallets. Y se lucha mucho por competir, unas fallas en otras. Que la gente es muy fallera, muy. ¿Y el ayuntamiento se porta bien o qué? Ahora que no nos escuchamos. No, no, gracias al ayuntamiento podemos durar antes de la junta local. Eso es la verdad. ¿Y los falleres qué? ¿Penemos mucho por saco, por saco o no? No, anemos a ver. Yo, sinceramente, además, también agrair durante todos estos años todo el esfuerzo que han hecho las comisiones falleras y esa buena consonancia tanto de las comisiones falleras de los presidentes y presidentes que han estado en las diferentes comisiones como es que han pasado por junta local y como a la actual. Y a todas las falleras matosas, los infantiles, el presidente infantil, pero la verdad es que se han volcado siempre y han ido todos de la mano y todos unidos. Porque al fin y al cabo, si cada uno tira para un costado, no se pueden lograr esos objetivos. Teníamos muy claro que la meta en un año era lograr esa fiesta de interés turístico. Lo hemos conseguido. Ahora tenemos que pelear por el ámbito autonómico y, sobre todo, para potenciar el nuestro pueblo como un pueblo fallero, como un pueblo hospitalario, porque lo que se trata es, además de vivir la fiesta desde dentro, también que venga más gente de fuera. Por ejemplo, en un año, una de las iniciativas que vamos a poner en marcha es del 15 de año, donde vamos a hacer guías turísticas por las 10 comisiones falleras, explicando la historia, explicando el tema para aquellas personas que venguen de fuera, pues también explicarles la sensibilidad y un poco la historia y las características tan peculiars del nuestro pueblo. Muy interesante. Sí, la verdad. ¿Qué destacamos de esta semana fallera del 15 al día del 9 a Benavacil? Todo. Desde el primer día de Espramis hasta el tren fallero, la cabalgata. En Benavacil se suena mucho el tren fallero. Se lucha mucho por ver los distrazos muy buenos y se lucha mucho por el tren fallero. ¿Y qué día es? El día 17. ¿Y la ofrenda el día 18, no? El día 18 se hace la ofrenda por el día de la mañana y después se hace la cabalgata. Muy bien. Y es una cabalgata muy gran, porque al cerdo lo falles, pues casi todos porten mínimo tres carroses para que monten. Entonces es una cabalgata, pues, muy potenciada. Muy bien. Muy gran. Y después en Xusap, Benavacil se potenciar, es diga, se ganan las donas, las personas que tienen los brillantes. Y después se hace la provasión y lo último la crema. Muy bien. Y con eso ya se tanca la fiesta, ¿no? Que ya está bien, a descansar. No, no, al 100 de manca queda la sardina, ¿qué dicen? Sí. En cada casal se hace el enterrament de la suya falla. El día 20. El día 20. ¿Sí, sí, sí. O sea, la gente se alza y sigue no. Se alzan y te echa todo lo que, la brutidad que sabes que ha quedado, que ahora, por cierto, nos ayuda mucho el ayuntamiento, nos lleva a lo gros. Pero en el casal, si al día siguiente se hacen unas paellas, si n'hi ha fallas que cremen la falla infantil, para que el chiquete la vexen, porque n'hi ha chiquets que per de nit no la poden. Porque en Benavacil es comencen a cremar a les 10 de la nit, pero se acaben a les 4 o les 5 del matí de cremar, entonces n'hi ha chiquets que no la poden ver. N'hi ha fallas que la cremen el día siguiente, el día 20. Mientras hacemos lo que decíamos, antes ya la enterrada era la sardina, pero ahora son paellas, están un día más de fiesta y necesitan el casal y todo eso. Pero los que aún no estamos cansados, ¿no?, pues aún un día más. Un día más, aún. Y ven las banderas y a dinar y a disfrutar un poco. Y el sector. Muy bien, que ya se ha netejado el ayuntamiento para la crida, ¿no? Sí, hombre, sí. Ya lo tenemos todo net y casi todo a punto. Esperemos que llegue bien, que el horario nos cuide, sobre todo el día de la sardina. Escolta, no ya para nosotros, que al final lo que hacemos es una llavor de coordinación, pero sobre todo para todas las fallas, para las fallas mayores, para el nuestro presidente infantil, pues que tengan ese día, ese momento apoteósico en el cual se presenten al pueblo. Estamos viendo las imágenes participativas de esa crida y como decía, ¿no?, presidente infantil, una de las cosas también que caracteriza al pueblo de la Guanabacil, no solo es el enterrament de la sardina el día 20, sino además la igualdad, ¿no?, que hay en los carros de los chicos, ¿no? Fallera mayor infantil y presidente infantil. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un tema histórico que está en muchos años ya. Y además ya verás el presidente infantil que tenemos en un año, que es un fola de serie. Y eso, vamos, te lo explicarás todo del A a la Z y no te quedarás sin ningún dubte. Tú no te preocupes. Tenemos una feira mayor que es, vamos, de bandera, y una feira mayor infantil y un presidente infantil que es... Pero no va más. ¿A eso se presenten? Sí, sí. Y ahora... Un jurado, ¿no? No, ahora, en comparación, a las dos comisiones, digamos, daremos una feira límite para que se presenten. Y después, digamos, ¿quién quiere presentarse a mayores? O a cort. Y si hay dos o tres que quieren a mayores, hay un jurado, se hace una entrevista y se... Si no se presenta ninguna, pues ya es candidata a ella. Pero si se presenten, ven un jurado a triarles. Y el chico del príncipe igual, ¿no? Sí, sí. En el cine. Sí. En el presidente infantil. También. Si n'hi ha dos, también ven jurado. Y la chiqueta igual. Si no n'hi ha ningú, pues se queden ellos automáticamente. Y n'hi ha años que, pues, por casualidad, no n'hi ha chiquets, porque no han volgut presentarse, pero la tradición de vosotros es que n'hi hais que chiquets. En Valencia, creo que solo n'hi ha, en toda la provincia, dos chiquetes o tres, en junta local. Muy bien. En otros pueblos, todos son chiquetes. Sí, fa la tasca de acompañamiento, ¿no? El labor de acompañamiento de... Sí, de la chiqueta. La chiqueta. Bueno, que convidada que todo el mundo se apropiaba a Benaguasil. Ahora vamos a tener las feiras mayores, que son las mayores, la mejor forma, ¿no?, de convidar a toda la gente que se apropiaba a Benaguasil a estas próximas fallas. Pero bueno, yo creo que queda todo el mundo convidado, que me imagino que para eso de la restauración local y del comercio, del chiquete comercio local, me imagino que también las fallas es importante, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que en una población como la nuestra es una revolución muy grande, el tendría tantísima gente que, además, se volcan en los carreras, pero también que ven de fuera. Y aprovechando, que nosotros siempre hacemos gala del nuestro comercio local, pues te han portado así la bolsa, una bolsa que han hecho, sobre todo, de suporte al comercio local, y también la bolsera fallera. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, mira, pues me la voy a chaficar y ya no me la voy a llevar, mira, para darle en vez a mi compañero Moro Peirón, que siempre está en esta casa, el día de la exaltación de los falleres mayores, siempre hace la retransmisión a nosotros, así que le diré, mira. Pues tú diré que es más importante que tú, el alcalde del pueblo es muy pronto, y eso también me la voy a chaficar, mira, me la voy a chaficar y todo, ¿eh? Ya no me lo llevé hasta el día 20 de... Bueno, pues yo os convido a que venga un día a la Ateneo Mercantil, que aniremos a estar haciendo las marcas clases estos días, y para darle un poco más de las fallas de Benaguasil ya en el Chiquete Comercio, como un día el regidor, que no lo cal convidar, que tenéis que ganar a Benaguasil y tenéis esa cita muy importante a nosotros. Ateneo a donar paz a las máximas representantes de las falleres mayores y al presidente infantil de esta localidad valenciana, y mientras tanto os damos un pequeño consejo, ¿eh? Ateneo a... vamos a decir, pues que si estás preparando la ofrenda y quieres ir guapa y radiante, en pleno corazón de la ciudad de Valencia, y tienen Antigüedades Me Encanta, que aporta, pues, la elegancia y la distinción en el mundo de las fallas. Antigüedades Me Encanta abre su primera tienda anticuario en el corazón de Valencia, calle de las Comedias número 17, especialistas en encajes antiguos, mantillas, velos de novia, sedas, espolines. Antigüedades Me Encanta tiene las piezas perfectas para que tu traje de novia o de indumentaria valenciana sea el más especial que puedas encontrar. Antigüedades Me Encanta siempre presenten los mejores trajes, calle Comedias número 17, en el centro de Valencia. Y nosotros continuamos hablando de fallas, y yo hemos hecho ya fallas de Menaguasil y todo, ¿eh? Tenía que haber colocado el mochador, porque ya estamos en fallas, porque Menaguasil comienza la seua festa fallera el próximo cada semana, el próximo dissabte, así que ya hemos preparado el discurso y todo, porque dicen que las fallas mayores van a hablar de dos, las dos fallas mayores, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dos guapísimas fallas mayores y un gran chico, Tatel, president infantil, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, sí. Fullber, acompañado, mì imagine, valentos, los grandes feire hay más Wake outlets. Realmente hay que hablar el día de los 15. Has tenido su leche, ¿eh? ¿Qué haces, el Colofor o el inicio de la edad? Yo pues lo que me digan.emos a hacer la conjuntas. Conjuntas los tres. Sí, los tres. Bueno, ¿qué tal?, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos. de ser la feira mayor del tu pueblo? Ya lo creo, como el de orgullo. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy fallero. ¿Tenías muchas ganas de ser la feira mayor? Sí, porque me ha gustado mucho vestirme de fallera. ¿Cuántas tres chistes? Tres. Ah, bueno, muy bien, pero bueno, disfrutes, ¿no? En un año más en gara, ¿no? En un año a disfrutarlo todo. Y en todas las feiras mayores de la resta de comisiones, me imagino que también, ¿no? Sí, sí. ¿Cord de honor no teniu, no? Yo no, ni en un cord de honor infantil. ¿Ah, sí? Qué sort, ¿no? ¿Tienes, no? Sí. ¿Cómo le di buena en el cord de honor? Alejandra, Lidia, Iris, Mari Carmen, Andrea, Nelly y Nagore. Y se porten de categoría, ¿no? En el chino, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Ves? Sí. Entonces... Para un buen grupo. Desde chicos, entonces somos amigues, entonces... Oye, ¿y cómo son los falles ahí para las chicas de Maraguasil? No hay falles para chiquets. Ahora sí, pero... ¿Cómo son? No sé. No tiro petardos ni res. Sí. Sí, ahora, allí tirar petardos es... Si no, la gente no tirar petardos es como si no hubiera vida allí. Es... La pólvora allí es la vida. Y la vuestra cremada, ¿no? Sí. ¿No? En el racos del pueblo ahí, ¿no? Sí. Para que ahí... Fem, pues, el que nos agrada. Que es... Fer festa, ¿no? Sí. ¿Y la crida como la por TV, o qué? Sí. ¿Con ganas de que arriba? Que arriba la crida, ¿o no? La crida no les falles. Sí, ya te ganes, ¿no? Sí. Que el colegio, eh, hiciste el colegio y que estén bien falles, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te agrada de los falles? Pues, el día de los premios. Y eso de ser presidente infantil de una localidad como la de la Tegua, ¿a eso te atrata y te agrada? Sí, o sea, yo ya he repetido dos años en la nueva comisión. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Y en un año estoy como presidente infantil de la Junta local, pues, porque me agradan mucho los falles. ¿Y qué piensas de la resta de juntas locales o municipios que no tienen presidente infantil? Pues que es muy injusto, porque tan puede ser un chico o una chica, presidente infantil o fallar en mañuel infantil. ¿Tú estás contenta? Sí. ¿Eh? Ya te has hecho una novia y todo eso, ¿no? No. El chico más bonito del pueblo, el presidente infantil, ¿no? No le he hecho ninguna novia, no me lo creo yo. ¿Sí? No. No, pero no. Y a la fallera de mañuel infantil sí que le he hecho novio, ¿no? Claro. ¿No? Soy del pueblo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿O por TV o no? Sí. ¿Y tú con tanta dama? Porque el mejor de honor ahí, tanta chica, te ha afastado a todas. ¿Sí? Sí. ¿Pues con todas? Con otras, ¿no? Amor, eh. Valente, eh. Valente, el presidente infantil. Bueno, que ya estamos en falles, ¿no? ¿Cómo son esas falles tan especiales? Un año muy especial de falles declaradas de interés turístico provincial. Me imagino que eso también es importante, ¿no? Para unas falleras mayores como Benaguacil, el nuestro pueblo, que siga ya nomenada y estar dentro de ese referente de la provincia de Valencia. Pues sí, es un honor ser la fallera mayor de Benaguacil y de Montelain que la proclamen Festa de Interés Turístico. ¿Vosotros también arribó el día 20 a ese soterrament de la Sardina? Sí, la mea falla es una de las falles que la cremen el día 20. Ah, sí? La chicaoteta? La chicaoteta. ¿Cómo le diuen la teua falla? Falla Plaza de Bous. Ah, muy bien. ¿Y la teua? Falla Topairit. Falla Montemontigre. O sea, que está representando un poco de todo el cole, ¿no? Un poco de todo. Exacto, ¿no? Cada uno en su demarcación. Y realidad, ¿no? En el pueblo. Mucha realidad, ¿no? Entre las fallas. Uf, mucha. Sobretot en primera. ¿Sí? Sí. Mucha. Mucha, bueno. Que 16 años, mucha suerte a todos, ¿no? Me imagino. Pues sí, mucha suerte a todos y, sobretot, ha pasado en Armonía y Xermanor. Claro que sí. Eso que nunca falta. ¿Y qué acta espera con más emoción cada uno? Pues la crida y la fresa de la verde. Sí. Yo, el día de los premios es el día que me va el cor a Milo. Yo la crida y el día que anemos a Valencia a frenarles las flores a la Mare de los Desemparados. Muy bien, ¿no? Ya estamos en fallas. Todo preparado, ¿no? Sí. Traches. Sí, a punto. Ya se están vestiendo de hace más de un mes, todos los fines de semana. Claro, porque no son las presentaciones de la vuestra localidad, sino que también anéis a fuera, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora como todas las semanas vamos a ver el asil, anemos a ver el asil. ¿Y el regidor qué tal? ¿Se porta bien o no? Muy bien, de maravillado. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues que a disfrutar de la falla, ¿no? Sí. Tú hablabas y todo, ¿no? El día de la crida. Claro. Bueno, pues la próxima semana veremos a ver cómo te analizaremos aquí, ¿eh? Sí, sí. Aniremos el próximo domingo. Te analizaremos la próxima semana siguiente en esta televisión. Bueno, convidemos a que todos los chicos vayan a ver el asil. Sí. Muy bien. Convidemos a que todo el mundo se apropi a ver el asil. Esta es la tuya cámara. Así que eres la Regina y te toca convidar a que todo el mundo se aproximen las próximas fallas de 2019. Convidemos a todo el mundo a que venga a ver el asil en fallas, ya que es un pueblo el más fallas de toda la comarca del Túria y a disfrutar de todas las fallas. Claro que sí. Nosotros de Benaguasil disfruten ahora ya de las fallas del Capi Casal. Así que vejen estas imágenes y... ¡Oreo, oreo! Y como ven, ahí tienen las imágenes de la falla Pío XI Fontanares del Capi Casal, de la ciudad de Valencia, que ayer pues hacía la presentación de su doceava entrada, More Cristiana, a este barrio de Patrais. Y para hablar de ello pues tenemos con nosotros al presidente de dicha comisión, Paco García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Muy bien. ¿Cómo estamos? Doce años, una docena ya, de cuando aquello empezaba con un juego de niños en el propio barrio de Patrais, por el propio movimiento social de... Vamos a hacer una entraeta, ¿no? Sí, eso fue un poco la idea. Como siempre digo, los locos de las fallas que inventan cosas. Pues nada, un grupo de gente preparó y ideó esta historia. Y bueno, la lanzamos, empezamos el primer año y esta es la doceava entrada. Una locura. Lógicamente ha ido creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con respecto a lo que tuvimos el primer año. Pero la verdad es que muy contentos y encantados de que llevemos doce años haciéndolo. Año tras año seguís creciendo, seguís sumando adictos y adictos, ¿no? A esta gran fiesta. Sí, cada año somos una comparsa más, una banda de música más. Doce años, doce bandas de música, doce causas por las que pelear y veintidós escuadras que tenemos, ¿vale? Más de trescientos cincuenta participantes, bueno, realmente carrozas, palés, caballos, bueno, todo lo que conlleva una entrada de moros y cristianos, ¿eh? Y centenares de valencianos que se acercan a esa cita también duble siempre previo, el sábado previo a la semana falla, ¿no? Sí, correcto. Este año es el 9 de marzo a las 7 de la tarde. Además, como novedad, este año tenemos un espectáculo previo a la entrada en la calle Fontanares a las 6 de la tarde para un espectáculo de bailarinas, actores medievales, cosas que vamos a preparar, va a ser una cosa nueva, vamos a ver cómo funciona. Y bueno, como fin de fiesta, pues nuestra Castillo Fuegos Artificiales, que este año es para Reyes Martí, que hemos contratado a Reyes también ya, la Orquesta Montecarlo, un día completo. Un día completo, que es la jornada del día exactamente este año. 9 de marzo a las 7 de la tarde lo que es la entrada de moros y cristianos. Para remarcarlo, ¿empieza la entrada o empieza el espectáculo previo? A las 7 empieza la entrada y a las 6 empieza el espectáculo previo. A las 6 y media se hará la subida de cabos, que también queda muy bonita, con bandas de música y todo. Y a las 7 lo que es la entrada, ¿eh? Realmente de 6 a 7 abremos ahí y luego pues dura hora y media o más o menos aproximadamente. Cenar y a la fiesta. Cenar y a la Orquesta Montecarlo. Bueno, que se presentaba la jornada de ayer y además, como es tradición, la fallera mayor de Valencia, Rocío Giluncio, en este caso, y su corto de honor, serán las que cierren, ¿no?, esa entrada. Sí, correcto. Ellas, pues llevamos ya un par de años con... El año pasado fue Raquel, este año Rocío. Pues bueno, colaboran con nosotros y nosotros fues encantado de que vengan a participar en la entrada y, bueno, pues un aliciente más, aparte de la cantidad de falleros y amigos que vienen y gente que viene a verlos, sobre todo, ¿eh? 22 escuadras, me imagino que prácticamente toda la comisión, ¿no? 350, somos 570, pues 350 participantes entre mayores e, yo digo, siempre infantiles. Yo creo que no hay ninguna entrada con tantos infantiles como nosotros, más de 100 niños que participan en la entrada y, bueno, y la verdad es que contentísimos. Además, cada año trajes nuevos, cada año, pues... Sí, bueno. Una novedad, ¿no?, porque al final... Claro, estos son los trajes que presentamos ayer y, bueno, que contratamos a través de varias empresas de traje, pues como Huracains, este año hay otra empresa nueva, Landalus, que también... de Benny Gannin, también, que viene, La Reconquesta, La Cruzada, dos empresas de cristianos también, Piratas, bueno, de todo tenemos, realmente estamos completos, yo digo, siempre hay una entrada completa. Y este año, como novedad, en el programa de fiestas, ¿no? Correcto, también, estamos ahí en el programa de fiestas, bueno, pues una cosa más y, realmente, muy contentos. Bueno, pues que esperamos, sobre todo, que nos llueva el próximo 9 de marzo, ¿eh? Sí, el año pasado, creo yo, antes de empezar. Creo en el Ditz, como digo yo, y que continúe la fiesta, ¿no?, y al golpe de timbal, que se celebre esa doceava entrada a Moni Cristiano, ¿no? Y, sobre todo, también, agradecerte a ti, que ayer estuviste con nosotros haciendo de presentador de nuestra presentación, valga la redundancia, y, bueno, encantador de que estemos contigo y con Paloma, que colaboráis y con muchísima gente que colabora con nosotros de forma desinteresada, pero, bueno, siempre que te llamamos, pues acudes ahí a echarnos una mano. Sin problemas, ahí estaremos año tras año, lógicamente, cada vez que vosotros nos llaméis a esa presentación de presentación de esa entrada a Moni Cristiana. Muy bien. Paco García, que muchas gracias por estar con nosotros, que enhorabuena, que paráis un poquito ya, porque si sigáis creciendo, a lo mejor quieren que os transportéis a la calle La Paz y a la presentación de evento. No, no, no. Mira, yo siempre he pensado que esto, la falla, es un acto más de nuestra falla. Nosotros somos falleros, siempre hay que recalcarlo. Vivimos la falla, nos gusta la falla, esto es un acto más, ¿vale? Lo que pasa es que siempre, desde el primer día, hemos intentado hacerlo con la máxima dignidad, la máxima honradez, que digo yo, lo mejor posible, ¿vale? Por los ensayos, todo, ¿no? No es una cabalgata, ni es un desfile, es una entrada de, bueno, no sé, lo que queremos. Vamos, que vulgamente tontería la justas, que aquí vamos a hacerlo bien. Exactamente. Y que el próximo día 9 de marzo tiene una cita, yo se lo recordaré en la mascleta, tiene una cita con la falla Pío 11 Fontanares del barrio de Patrais de Valencia. Gracias, amigo, enhorabuena. Y nosotros, de Patrais, ponemos el punto y final, pues, en el día de hoy. Tornarán, como siempre, la próxima semana. Y recuerden que este próximo fin de semana comienzan las fallas en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos, pues, Benaguacil, que han estado con nosotros, comienzan ya sus fallas 2019. Así que, con ese pistoletazo de salida a las fiestas Josefinas, nos marchamos hasta la próxima semana, donde aquí, en su programa habitual de fiestas y fallas, en su programa y en su televisión de toda la vida. ¡Gracias!